Gracias por continuar con nosotros en Tarde Libre. Y bueno, justamente hoy, iniciando el año, es un inicio de ciclo. Y qué mejor que hablar de este tema con nuestro coach, Gabo Gabriel Hernández. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento de iniciar este año acá. Feliz año nuevo. Feliz año nuevo. Oye, a ver, pues, justamente lo platicaba ayer. Sí. Estábamos diciendo, es que la gente piensa que hoy, porque ya es 2019, automáticamente todo va a desaparecer, todo lo malo va a desaparecer y a partir de hoy todo bueno. Sí, sí. Al menos la actitud la tenemos, pero la verdad es que las situaciones no cambian, ¿no? De un día para otro. Ok, sí, así es. ¿Cómo podemos hacerle para iniciar este ciclo, pues, de la mejor manera posible? Fíjate que 2018 fue un año bastante importante. Yo creo que un año de muchísima sembrar, 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 sembrar muchas situaciones. Hubo metas que no se lograron, otras que sí, o tal vez no como nosotros hubiéramos querido. ¿Cómo debemos iniciar este año, este 2019? Pues, yo creo que más que actitud positiva y de que esta vez sí voy a lograr mis metas es haciendo un recuento de cómo fue mi 2018. ¿Qué me funcionó? ¿Qué no me funcionó para hacer mis metas? Pero ser realmente honesto contigo. Porque tal vez una de las cosas que no te funcionó para lograr tus metas tal vez fue la desidia y decir, lo hago mañana, lo hago mañana. Y es que es muy fácil todo el tiempo hacer metas y echarlas al aire. Y que te comes las uvitas, ya te comiste las uvitas, que ahora sí voy a lograrlo, ahora sí voy a irme de viaje, etc. Pero pasa el año y ¿qué es lo que pasa con esas metas? Se van quedando en el olvido. Yo por eso siempre he dicho, si tienes metas para este 2019, anótalas. Anótalas. Y no satures de tantas metas, sino que sean medibles, cuantificables y fáciles de alcanzar. Porque muchas veces queremos tirar la piedra lejísimo y no logramos las metas porque tal vez no estamos habilitados en este momento para lograr esa meta. Claro. Así que un recuento de lo que fue 2018, lo primero que debemos hacer, qué funcionó y qué no funcionó. Justamente. Y ayer lo platicábamos porque ayer hablábamos de la energía y del poder también en un cierre de ciclos y cuando estás por iniciar algo nuevo y cómo podemos hacerle. Y yo hablaba ayer con Belia precisamente sobre este tema porque a veces esa conversación con nosotros, el hacer ese balance nos cuesta mucho trabajo. Para quien no vio el programa ayer, justamente hablábamos de eso. Y nos cuesta trabajo porque a veces nos avergonzamos de lo que no logramos. Correcto. Y tenemos que enfrentarnos porque si no sabemos de dónde partir, pues va a pasar lo mismo en este año, ¿no? Sí. Y tú dices, las metas tienen que ser cuantificables, ¿no? De otra manera. Porque lo que no se mide no se sabe si sí funcionó o no. No lo puedes calificar. Exacto. Si no es cuantificable. Así es. Entonces, tenemos que enfrentarnos con nosotros mismos. Sí, sí. ¿Cómo le hacemos para tener esa plática con nosotros? ¿Por dónde empezamos? Es que no es fácil. No es fácil, Gabriel. Yo sé que no es sencillo y yo siempre he dicho que tómate un break contigo, tómate un café contigo y platícate. Y sé honesto contigo. Es ponerte de frente qué fue lo que no funcionó de ti. Porque muchas veces echamos la culpa a los demás. No funcionó porque el gobierno no está haciendo lo adecuado. No funcionó porque no tenía dinero. No funcionó por esto. No, es enfrentarte a la realidad que tal vez yo no he querido hacer las cosas. Y si el año pasado no te funcionó, esto no quiere decir que este año no te vaya a funcionar. O que este año no vayas a alcanzar lo que tú quieres. Entonces, enfrentarte no es atacarte. Porque muchas personas se atacan. Es que eres un tonto. Es que ¿por qué no funciona? Es que ya a veces eres un cobarde, etc. Eso no funciona. Está bien, me asumo responsable de lo que ocurrió el año pasado. Es no me funcionó, ¿ok? ¿Qué voy a hacer para que me funcione este año? Pero no madreándome. Porque muchas veces nos golpeamos a nosotros mismos. Con palabras muy agresivas y ofensivas. Y aún así queremos que los demás nos respeten. Y entonces nosotros, es hacer un balance con nosotros y ponernos de frente y decir, no me funcionó por esto. Pero tiene que ver conmigo. Y me encanta que lo digas así porque vamos más allá de golpearnos a nosotros mismos. Va mucho más allá, como tú lo mencionas. Y lo que aquí cuenta es que tenemos que hacerlo para poder partir. Y tampoco se vale querer ser uno ayer y querer ser otro hoy, ¿no? Porque queremos cambiar todo, ¿no? Todos los aspectos de nosotros. Y es empezar uno por uno, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Gil? Que muchas personas dicen cuál es su luz, pero muchas personas dicen, quieren ocultar su oscuridad. Eso es muy pegado a lo que tú me estás diciendo. Esto quiere decir que sí hay cosas que me funcionan, pero hay cosas que no. Y no por eso quiere decir que soy otra persona o soy mala persona. Sino es ponerme en la postura de responsabilidad, la habilidad de responder a lo que está pasando. Es con esto no me aíslo de la persona que fui, porque no me voy a negar que soy así. Pero tal vez eso no me funcionó. El ser tan así no me funciona. Entonces, hoy puedo modificarlo. Y tal vez estuve en modo protección. Y en modo protección estuve cuidándome de la gente, que no me fueran a joder, que no me fuera... Que esto no me funciona, que esto sí me funciona. Y tal vez hoy la vida te está diciendo, expansión, expándete. En el mundo de la expansión, en la energía de expansión, todo es posible. Y quiero preguntarles a las personas que nos ven, es, ¿qué crees tú que no has alcanzado porque crees que no puedes? Pero realmente sí puedes. Porque cuando naciste no sabías que podías hablar y hoy hablas. No sabías que podías caminar y hoy caminas. Entonces, ¿qué no te has demostrado o qué no has hecho que crees que no puedes? Que sí lo puedes alcanzar este 2019. Claro, pero a veces esas barreras que te van poniendo o te vas poniendo lo impiden. Ahora, una vez que hacemos este análisis, ¿por dónde empezamos? ¿Por lo más fácil o por lo más difícil? Por lo más sencillo. Por lo más fácil, ¿no? Por supuesto. Toda la gente dice, debo empezar por lo más complicado para que lo sencillo se me haga, como lo dice la palabra, fácil. Pero muchas veces por irnos a lo complicado, no logramos lo complicado, pero también nos olvidamos de lo sencillo. Porque es sencillo. Pero le metemos mucho tiempo a lo complicado en el año. Y hay cosas básicas que requieren de nosotros, como un estar bien, estar contento, empezar a meditar, a estar en contacto conmigo, abrazar a las personas que tengo cerca, dar un gracias, un cambio de actitud, pudiera ser hacer una limpieza de la casa, regalar lo que no estás ocupando. O no sé, no sé lo que tengas que hacer, una venta de garaje o lo que tengas que hacer, pero limpio, 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 limpio todo el tiempo. Claro. Eso creo que nos permite el iniciar de una manera diferente cualquier ciclo y en especial este año. Sí. Bueno, pues tenemos que echarle ganas y tenemos que estarnos motivando nosotros mismos. ¿Cuál puede ser esa gasolina? Que nos, que nos, porque luego, por ejemplo, todo el mundo quiere y ahorita los gimnasios están atascados. O sea, hay gente que ayer se desveló, ¿no? Y que cenó como de veras, como si fuera el último día. Sí. A las 7 de la mañana estaban por primera vez después de no sé cuántos años en el gimnasio, diciendo es mi propósito, pero en febrero ya no van a ir. Así es. Y yo me cuento entre ellos, ¿no? Sí. Obviamente. ¿Cómo hacerle? ¿Cuál puede ser esa motivación para seguir adelante? La automotivación es un tanto, para muchas personas es muy complicado. Digo, a mí a veces me cuesta automotivarme, pero yo creo que tenernos paciencia más que otra cosa. O sea, yo creo que más vale que vayamos lento y no una velocidad, porque queremos tener el cuerpo perfecto en un mes, en dos meses. Y cuando no lo logramos, lo dejamos. Sí. Entonces, tenerle, es tiempo de asimilación de nuestro cuerpo. Tal vez comí muchísimo en Navidad, en Año Nuevo, pero hoy le voy dando chance a mi cuerpo que también vaya asimilando, que es una nueva realidad y una nueva historia en este momento. Pero, ¿cómo iniciamos a tener esa gasolina? Es muy sencillo. Es, teniendo paciencia a mi imperfección, amando mi perfecta imperfección, que ya alguna vez ya lo hemos hablado. Porque muchas veces no hacemos las cosas porque nos enojamos con nosotros mismos. Y si tú te enojas contigo, que es la materia prima para que esto funcione, no va a funcionar nada en tu vida. Sí, claro. Entonces, me acepto como soy, sé que no funcionaron cosas, pero este año sí lo voy a hacer. Oye, lo que es peor, te conviertes en tu peor enemigo. Pues es que casi la mayoría de las personas, yo creo que, bueno, no quiero decir un porcentaje, pero es muy grande el porcentaje que tú eres tu peor verdugo. Ajá. Y lo haces todo el tiempo. Oye, y lo que también a veces pasa es que cuando vemos que no conseguimos el objetivo, lo votamos. Y, por ejemplo, si nuestro objetivo era bajar de peso y no lo logramos, pues ahora a comer se ha dicho, ¿no? Porque el mundo no tiene paciencia, Gil. Yo creo que es un año de tenernos paciencia a nosotros mismos, de tener, de que las cosas van llegando como cuando tienen que llegar. Es que, o sea, las personas no quieren disfrutar el proceso, no lo disfrutan, quieren el resultado ya automático. Es como cuando haces una pizza, tal vez estás, búscalos y ya quieres que aparezcan automático y tal vez tienes que ir por los ingredientes adecuados, ir a amasar, meterle al horno. Entonces, es tiempo de cocción. Tiene un proceso, sí. Pero, por supuesto, la gente quiere las cosas rápidas. Eso no es así, no funciona así. Y creo que el chiste o el secreto es disfrutar ese proceso. Pues, si no, ¿qué caso tiene? No sufrirlo, ¿no? Muchas personas sufren el proceso. Exacto. Y yo digo que cuando algo está sin sufrimiento, en algo es suelta, tal vez esa meta no, le puedo modificar la meta. Tal vez no llego por aquí, pero voy a llegar a esa meta por acá. Y las personas se aferran a llegar con la misma situación, con el mismo mecanismo, a una meta que tal vez te está diciendo, por ahí no va. Incluso cuando estés en, si tienes una meta fija, pues también se vale cambiar la meta, ¿no? Porque igual a mitad del camino dices, no, pues esto no era realmente lo que yo esperaba o no era lo que yo quería. Se me hace que me voy mejor para otro lado, ¿no? Y se vale. La vida se ríe todo el tiempo de nosotros. Nosotros planeamos todo el tiempo y tal vez la vida te diga, por ahí no va. Pero somos necios. Sí. Somos necios y estamos donde nos duele muchas veces. Muchas veces estamos en el fuego, no estamos consumiendo, no está funcionando la meta y nos seguimos revolcando en el fuego. Yo no entiendo para qué. Cuando tú pones la mano en el fuego, ¿qué haces en automático? Pues la retiras, ¿no? La retiras, ¿por qué? Porque hay dolor. Entonces el dolor fue creado para que te quites. Si algo no te funciona, quítate de eso y crea una nueva meta. Pero tal vez enfocada a lo mismo. Claro. Pero si no te funciona, entonces, ¿qué estás haciendo de necio ahí? Pues esa es la reflexión para iniciar este 2019. Los objetivos entonces nos dices, ¿cuantificables? Que sean medibles, cuantificables y alcanzables. Alcanzables. Sí, no es que me exploto en las metas. Y que sean sencillos y inicia por lo básico. Hacer un recuento de lo que pasó el año pasado, qué funcionó, qué no, y hacer una limpieza de tu casa, de tu casa y de tu vida. Y perdona. Porque muchas veces nos metemos en la maleta cosas que ya no están. Hay personas que ya se fueron y tú sigues odiando. Suelta, suelta con amor. Ahora sí que flojito y cooperando. Por favor. Gabriel, gracias. Gracias por todas las ocasiones que tuvimos la oportunidad de platicar el año pasado, que fue ayer. Ya lo sé. Que terminó ayer. Y pues celebro las que tendremos la oportunidad de platicar en este 2019. Que así sea. Que te siga yendo muy bien, que ha sido un buen año para ti profesionalmente y lo celebro. Y ojalá que el 2019 sea tres veces mejor. Igual para ti, Gil. Gracias, feliz año. Gracias. Igual. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Feliz año nuevo. Que se la pasen muy bien. Si están en familia, con el recalentado, guárdenos tantito, mándenos tantito, tengan compasión. Y por aquí estaremos mañana a las 3.30 de la tarde en otra emisión de Tarde Libre. Ahora, a descansar, nos toca. Gracias.